Uno, profundo, ve muy profundo, muy profundo, viaja a través del tiempo y del espacio, no hay límites, solo ve. Ahora revisa si ahí donde estás es de día o de noche. También revisa si es un espacio abierto o cerrado. Ubica en dónde estás ahí y cuéntame lo primero que llegue a tu mente. ¿Y dónde estás ahí? ¿Y dónde estás ahí? ¿Es de día o de noche, Adela? 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 Ahora tengo un sombrerito. Tengo un sombrerito. ¿Y ahí eres niña? No. ¿Niño? Soy grande. ¿Te refieres a adulto? Joven. Bien. ¿Ahí eres hombre o mujer? Mujer. Bien. Soy como limpia, pero la piel más clara. Con la piel más clara. Según la ropa que estás vistiendo, ¿es una época antigua o reciente? Es una época antigua, pero no reciente. Bien. ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? ¿Qué año es ahí? 1820. ¿Y estás acostada, sentada? ¿Cómo estás bajo ese árbol? Bien. Estoy... Como si yo estuviera acostada abajo del árbol. Ajá. Pero me estuviera viendo bien, bien, bien. Bien. ¿Y esa mujer que está ahí, está tranquila? Sí. ¿Qué hace? ¿Descansa? ¿Descansa? ¿Duerme? No, está sentada mirando hacia abajo, mirándome. Está sentada, bien. Como si yo estuviera acostada ahí en el camino. Ajá. Y dime, ¿cómo llevas zapatos? Sí. Con zapatos. Son zapatos negros. Ajá. Con zapatos negros. Ajá. Llevas un vestido. Tienes un vestido con florecitas muy pequeñas. Vestido con florecitas muy pequeñas. Tienes un vestido con florecitas muy pequeñas. Tienes un vestido con florecitas muy pequeñas. Y el jugo, el jugo, el jugo, el jugo, el jugo y el jugo. La información va llegando poco a poco Ahora está disponible para ti ¿Qué más hay allí que me quieras contar? Un zapato ¿Te gusta? ¿Qué más hay en ese lugar? ¿Es bonito? ¿Qué más hay en ese lugar? ¿Qué más hay en ese lugar? Un tren ¿Qué más hay en ese lugar? ¿Qué más hay en ese lugar? ¿Qué más hay en ese lugar? ¿Tú estás ahí? ¿Qué más hay en ese lugar? 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 ¡Eso yo en ese lugar! Bien Dime qué nombre llega a tu mente ¿Cómo te llamas a ella? Lo primero que llegue Lo primero Bien La orina anda sola ¿Y hacia dónde vas? La orina anda sola ¿Y hacia dónde vas? No es por fuera Cuéntame Gracias. ¿Es chica o grande? Es chica. ¿Se ve como de pobre o de ricos? De pobre pero... sin... sin tantas carencias. Sin tantas carencias. ¿Tienen lo necesario? No, no. No, no. Y dime, ¿con quién vivís ahí? ¿Vives con alguien ahí? No, no. 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 ¿Vives con alguien ahí? y revisa porque ha llegado esa emoción recuerda, no analices solo fluye de esa manera activamos el hemisferio derecho no queremos trabajar con el izquierdo y dime, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿alguien se murió? alguien se murió ¿y quién es? ¿desde la familia? ¿es tu esposo? ¿dorina, tienes hijos? ¿dónde está? ¿dónde está? es un niño pequeño ¿qué fue lo que pasó con tu esposo, doliné? ¿cómo fue que murió? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? mira los ojos de ese esposo y dime si está presente en la vida de Adela dicen que los ojos son las ventanas del alma y nos reconocemos por ellos y dime no, él era mi mamá ¿era tu abuelo? no bien Dorina adelántate un poco en esa vida veamos que sucede busca un momento importante algo que te haya afectado de alguna manera negativa o positivamente solo fluye y encuéntralo voy a contar del 1 al 3 y ya estás ahí 1 2 3 y dime como ¿cuántos años tienes ahora? ¿como cuántos? ¿ya estás viejita? sí ¿como cuántos años? como 80 80 años Dorina ¿y qué pasó con tu hijo? ¿qué fue de él? me visita me visita bien ¿sigues en la misma casa o cambiaste? ¿hablas el mismo idioma que yo u otro? y un 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 ¿sabes que nunca me volví a casar? ¿sabes que nunca me volví a casar? ¿sabes que nunca me volví a casar? ¿sabes que nunca me volví? ¿sabes que nunca me volví a casar? 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 o Adela siente dolor en el pecho primero terminemos entonces con Dorina para ver que sucedió y ahorita vamos a ver que está pasando ahí con el pecho ahora ve con Dorina ubícate Dorina, ¿vas hacia la luz? ¿o ya estás ahí? ¿sí? platícame cómo es ahí ¿es bonito? ¿y ahí está sola o hay alguien más? en esa luz ¿cómo? no, no estoy sola ¿y con quién estás? pues estoy con mis demás ¿lo estás viendo? sí ¿te sientes feliz por eso? sí excelente maravilloso disfruta eso mira qué bonita oportunidad Dorina ¿con quién más está ahí? sí mucha gente y esa mucha gente ¿quién es? mi familia mi familia mira qué bonita llénate de esa alegría de esa paz Jesús Jesús te da algún mensaje ¿te dice algo? ¿te dice algo? y siempre está conmigo ¿hay algún mensaje que te dé? 目前 eso parece que no hay cuenta me dice que si me doy cuenta que la muerte no existe ¿y te das cuenta? ¿y eso te gusta? maravilloso si hubiera por ahí algún pequeño miedillo de morir lo puedes dejar pasar revisa si hay y si no hay, bueno, pues está bien Dorina, si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? en 1820 que no debo quedarme sola que no debí quedarme sola que no debí quedarme sola bien cuando dices eso ¿te refieres a la muerte de tu esposo? tenía como 20 años bien Dorina ¿y qué mensaje le quieres dar a Adela? ¿qué es tu misma esencia? pero en esta vida en la actual que debes sonreír y estar alegre que debes sonreír y estar alegre ¿qué quieres decir algo más? ¿qué más? no, 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 no no, no, no bien Adela, revisa ¿qué más viene de esa vida que esté afectando? ¿qué más viene de la vida de Dorina? está actual identifica toda la información está disponible para ti ¿qué viene de la vida de Dorina? que afecte de alguna forma la vida de Adela ¿hay algún sentimiento de soledad? ¿qué más viene de la vida de Dorina? sí, está circulo ¿qué más viene de la vida de Dorina? bien ya identificamos el sentimiento de soledad identificamos la enfermedad en la garganta revisa que más hay ahí ahora pide la dorina por favor que pida permiso a la luz para retirar esas molestias en la garganta que son de ella y ese sentimiento de culpa que también es de ella para que lo pueda retirar y 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 no vas a escuchar como me escuchas a mí la comunicación es psíquica o sea que llega a través de pensamientos parecerá por un momento que tú lo estás pensando pero no es así conforme vaya llegando veme diciendo y pregúntale nuevamente quien te toca la cabeza como si te acariciara bien bien pregúntale a quien te acaricia tu cabeza y y quién es y 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 que está pasando y 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 cuando lo percibes cuando lo sientes te gusta si te transmite cosas bonitas si y y ahora que estás conectada con ese amor de Dios que siempre te acompaña quisieras verificar si en tu corazón hay algún pequeño resentimiento chiquito aunque sea hacia papá hacia mamá hacia la abuela hacia esa tía ¿Quieres revisar? Maravilloso Ahora solamente revisa Para verificar que así sea Es que yo soy medio preocupona Quiero estar segura Maravilloso Revisa si hay resentimientos Hacia tu esposo Hacia alguno de los muchachos A quien sea, revisa si hay algo Aunque sea chiquito Y si estás lista Puedes perdonar Y soltar, dejar ir Puedes perdonar Hacia tu esposo Como puedes despejar! Vamos a ver T栗 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 ¿me quieres platicar qué está pasando ahí? no, no me siento muy fuerte eso es bonito lo estoy platicando lo estoy platicando con la sierra ¿estás verificando que no haya resentimientos? sí, lo estoy agradecido mira qué bonito ¿quieres pedirle que te lleve al momento donde se origina el dolor en tus articulaciones? ya lo sé ya lo sabes ¿y dónde es? ¿cuándo? ¿le quieres pedir al amor que los retire si no interfiere con tu evolución? ya lo hice maravilloso entonces yo espero para ver qué sucede gracias lo sé si no interfiere con tu atención ¿cuándo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esa paz, en ese amor, todo eso lindo que estás sintiendo, aprovechalo. Y agradece a la vida todas las cosas buenas que te han dado. Mira, sí que has sido afortunada. Todo lo vivido te ha hecho más sabia. Si el amor te da un mensaje, ¿lo quieres repetir para que te quede en tu grabación? Él siempre está conmigo. ¿Te dice algo? ¿A quién hay papachas? ¿Qué es? ¿Qué es? Así yo. ¿Qué es? ¿Qué es? Pregúntale ese calor, ¿qué es? ¿Qué significa, qué representa, qué es eso? ¿Qué es eso? Solo siente su energía. Solo siente su energía y dime, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Cuando te conectas con la energía del Señor y que no lo ves, ¿sientes fresco? ¿Esa energía es agradable, te gusta o hay algo que no? ¿Qué gusta? 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 Disfruta eso entonces. Agradecele y prepárate para regresar. Tómate tu tiempo. Gracias. 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 ¿Estás lista para regresar? Sí. Bien. Pregúntale a tu maestro si te regresa él, alineando tus chakras, balanceándolos, armonizando tu cuerpo, o si prefiere que él te regrese yo. Gracias. ¿Dónde te quedas? Maravilloso. A ver, entonces prepárate para venir de regreso Voy completamente alcanza Un poquito en la tarta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video